Sin la calamaresa, sin la calamares A la hielo caja, no va a punto, diga una mesa Dima el garazán, si más regal y no va Dima el garazán, si más regal y no va Dima el garazán, si más regal y no va Ten cuidado con la cubera, que te puedes meter lo que Como yo, como yo Ten cuidado con la cubera, que te puedes meter lo que Como yo, como yo, como yo Vamos a mirar Eh 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 Oh oh Eh 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 Oh 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 Por mi tal mares Por mi tal mares Por mi tal mares Oh 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 ¡Vamos! ¡Vamos!